Se declara definitivamente aprobada la reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de candidaturas independientes y solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos de los artículos 51 y 52 fracción primera de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. También solicito a la Secretaría que sean anexadas al expediente las actas de asamblea de los ayuntamientos faltantes conforme se reciban para complementar la totalidad de los municipios. ¡Gracias!